Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que andemos por aquí junticos. Oigan, el día de hoy hay un vídeo chévere de esos que nos muestran la belleza y no solamente de la naturaleza, sino que en esta ocasión de las bellas hermosas mujeres de Latinoamérica, pero en esta ocasión especialmente las bellas mujeres mexicanas, que obviamente como todo en la vida pues varía y está diversificada dependiendo del área y de la zona, eso pasa en todos los países, así como uno ya más o menos aprende a identificar ciertas mujeres de Colombia por su acento, por cómo se ven, por sus rasgos físicos, estoy segura de que es lo mismo en México. Así que en esta ocasión vamos a ver un vídeo que tiene como título las mujeres más bonitas de México, los Altos de Jalisco. ¡Me encanta, me encanta! Como siempre, les voy a dejar aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su like y se suscriban al canal, al igual que dejen su amor por acá. Ustedes ya saben cómo, por medio de su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Yo me voy a tomar mi tintico, mi cafecito, mientras disfruto con ustedes de este vídeo, así que hagámosle mijos a lo que vinimos, vamos. Jalisco es el mariachi pero también es tierra de hermosas mujeres. En esta región se encuentran las mujeres más, pero más bellas de todo el país. ¿Como las de Jalisco? Ninguna. No, yo no sabía eso. Sí, es cierto, él tiene mucha razón. Todo el jardín que nos venimos, todas las chicas son bonitas, ninguna es fea. ¿Cómo está eso de la serenata para ligarte a una chica? O sea, si te la haces bonita, alguien te echa el confeti en el cabello, ya sé. No manches, eso está bien romántico, ¿eh? ¿Sabes que vengan chavos extranjeros a conquistar chicas de aquí? Sí, claro. ¿Tú sí concretaste un DJ? Tristemente. ¿Sabes qué? A mí me gustó Carlita, un decir, ¿no? Y me la quiero llevar para Neza, si se vale, ¿no? Sí, claro, también hay chavos que se han ido a vivir a Ciudad del México, que conocen a alguien y se van para allá. Olícucho, ¿te escucha chido, no? Hay más comeros. Amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando de Almejor, Chudu Juan, sin inconveniencia, chicles bomba, de jefes, de capitanes, de sheriff, de almirantes, que la estén pasando chichi, 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 chichi Ibérico. Amigos, hoy estamos en la región de los Altos de Jalisco, al nortecito del estado. Hemos venido hasta este punto para conocer un rumor que se viene corriendo desde hace un buen de tiempo, que dice que aquí en esta región se encuentran las mujeres más, pero más bellas de todo el país. Miren, es un rumor que hasta los mismos jaliscienses lo dicen. Váyanse allá a los Altos de Jalisco y verán que las mujeres cambian. El tono de piel es diferente, las facciones son europeas. También se dice que hay más mujeres, que lo supera hasta por el 75%. En fin, hoy tendremos esta gran oportunidad de conocer a María, va a ser nuestro guía el día de hoy. Ella es nativa de aquí, ha vivido toda su vida aquí en San Miguel del Alto y nos va a presentar a sus amigas. Dice ella que son muy guapas. Hay varias tradiciones y varias costumbres que se realizan para poder cortejar a una chica, a una mujer. Aquí es la mera cuna de las tradiciones mexicanas, como el zarape, la charrería, entre otras cosas. Así que, vénganse, vénganse. Vamos a ver qué nos cuentan acá las morrillas. Estamos en el diosco, en el jardín. Fíjense, aquí pasa algo bien interesante y chistoso. Aquí se da la famosa serenata. Las chicas dan una vuelta, obviamente vienen bien arregladas, bien guapas. Y los chicos tratan de ligárselas, tratan de conquistarlas. Las chicas dan varias vueltas, acompañadas de sus otras amigas. Y pues el chico le va y le otorga una rosa. Está bien romántico, está bien chido. Le otorga una rosa y ya si la chava se la acepta o si la chava le da entrada, ya se inició una nueva relación. ¿Qué onda, amigo mí? Hola, hola, hola. ¿Qué onda, qué onda? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Dónde está? Hola, 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 hola. Sí, sí, güey, tiene mucha razón. Todo el jardín que nos venimos hay muchas chicas muy guapas. Bueno, en realidad todas las chicas son bonitas, ninguna es fea. Se cree que aquí aún más lo son. Se rumora, ahorita vamos a comprobarlo. ¿Pero qué les dan de comer aquí, mi María? Pues no sé, pero lo que les den de comer lo van a comer todas porque todas están igual de bonitas. Se ve que los chococristos y los azucaritos las dan con otras cosas porque ahí se ve la diferencia, de verdad. Oye, ¿y la región de los Altos de Jalisco cómo es? De hecho, se conforma por 20 municipios. Es una región de 20 municipios. Los Jalos, San Miguel del Alto, San Julián, pues varios, Arandas. ¿Arandas? Sí. Arandas está muy bonito también, lo he visto en Instagram. Oye, aquí también se le dice a las personas que son nativas alteños, ¿verdad? Alteñas. Sí, 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 porque, o sea, Altos de Jalisco, Alteñas. O sea, si eres de Guadalajara se denomina Tapatía, pero si eres de los Altos de Jalisco, Alteñas. Oye, ¿y no te han dicho tus abuelos o tus tatarabuelos si tienes descendencia europea o de otro país? Pues, de hecho, aquí se concentró mucho la guerra cristera, entonces se sabe, pues, que hubo mucho español y de por allá de esos lados, entonces es por eso que la gente es de Tesla, el cajo de color. Sí, sí, sí. Y bueno, Yulay, ahora te voy a presentar a mis amigas, que la verdad no es porque sean mis amigas, pero están súper hermosas. Hola, hola, un gusto. Hola, Yulay, hola, hola, hola. Hola, Yulay, hola, mucho gusto. Mucho gusto. Y bueno, ella es Yulay, la conozco desde que estábamos súper chiquitos y allá tengo como dos años de conocerla. Y bueno, pues, ella ya la conocí a mis amigas. Se dice, bueno, se dice que las mujeres son muy guapas, por ende, los hombres también lo son. ¿Creen que también los hombres de aquí son guapos? Sí, algunos. ¿Sí? Estos tres, depende. Depende de la región también. Ah, también depende de la región. ¿De qué municipio creen que son las personas más guapas físicamente? De los altos de Jalisco, yo considero que son, tanto hombres como mujeres, los más guapos. ¿Pero de qué municipio, mi Clara? Pues, más que nada aquí a los alrededores, que es lo que más conozco, a Arandas, a San Julián, San Miguel del Alto, Lagos. Hay muchachas y muchachos muy guapos. Y, por ejemplo, pues, sus papás son muy celosos, tu hermano, tu familia, ¿sí te dejan salir? Sí, pero sí está la costumbre de que tienes que estar en tu casa a tales horas. No puedes ir sola, tienes que acompañarte o tu hermanita o alguien así. Si sales con un hombre, casi siempre te están vigilando donde estás, a qué hora llegas. Por ejemplo, estás en una relación, apenas se va dando, ¿no? ¿Hay alguna tradición de que vayas a pedirla con tu papá o...? Sí, de hecho, se organiza una cena. El novio tiene que llevar a sus papás a la casa de la novia. Y ahí piden la mano de la novia. ¡Ah, con los papás! Si me gusta, por ejemplo, Tiffany. No, pero... No, vamos a suponer. Yo tengo que ir a la casa de Tiffany con mis papás y pedir que sea mi novia, ¿no? Que sean los novios. ¿Se ha pasado? Sí, de hecho, si quieres ir como a noviar, así como a una cita, tienes que ir por ella a su casa y la tienes que dejar. Bueno, sí, sí. También se usa mucho de que echen reja en su casa, así se dice. En vez de salir a algún lugar, porque los papás tienen desconfianza, se quedan en su casa, afuera de la casa, platicando. A echar reja. Sí. Sí, es como la banquetera, ¿no? Ya en el centro. Nosotros decimos la banquetera, ¿no? Voy a ver a mi morrita allá afuera del chaguán. Dame tu amor, mi corazón, mi chapán de anoro y el billete de mi amor, dame tu larga, mi ropaño, te vas a ser la gente de New York. Eso me acuerdo de las chicas de la mafia, entonces, ¿cómo era que se llamaban? No me acuerdo de cómo era que se llamaban. Mira nomás, ¿cómo andamos por ahí? Déjenme les digo una cosa. Yo he andado en muchos lugares, pueblos de donde quieran más, en Estados Unidos, Las Vegas, por donde quieran. Y yo una cosa sí les digo, tuve muchas por todos lados. Me conseguí una de San Miguel Alto, Jalisco, ¿y qué creen? Aquí me quedé, unas chuladas de mi pueblo. ¿Como las de Jalisco? Ninguna. No sé si haya posibilidad de que nos cuentes, ¿cómo es eso de la serenata para ligarte a una chica? Bueno, la serenata es estar en la plaza, porque esta es la plaza, está un kiosco y alrededor las mujeres dan vueltas. Los domingos. ¿Solamente los domingos? Los domingos y las fiestas patrias que son en septiembre. ¿Como cuántas personas o cuántas bolitas vienen? Muchas, o sea, has de cuenta que las mujeres estamos caminando alrededor. Ajá. Y si un muchacho te da una flor, o sea, y te gusta, tú la aceptas y te vas a dar la vuelta con él y ya platicas. No manches, eso está bien romántico, ¿eh? Aparte te echan como confeti, o sea, si te le haces bonita a alguien te echan confeti en el cabello y así. ¿Pero de qué? ¿Desde los 17 a los 25, 30? O sea, no hay un edad en específico, porque yo recuerdo que lo hacía como desde los 12 años por diversión, ¿no? Ajá, sí, sí, por morbo también, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Aparte, pues tus papás te están cuidando, ¿no? Tus papás tienen que estar, o la mayoría de las veces están aquí en la plaza contigo y pues ya te están viendo cada vuelta que dan. ¿Y los hombres cómo vienen? ¿Si vienen arregladitos, que huelan rico? No, pues obviamente si vienes a conquistar, es como un Tinder, pero en vida real tienes que verlo asentable, bonito, limpio, si no tú no le vas a gustar. Sí, ya no puedes llegar acá con tu camisa del Ame o la del Cruz Azul, ¿no? La del Real Madrid. Sí, no, la de la América, es que aquí tú es puro chiva. Ah, sí es cierto, entonces somos contra el Ame versus las chivas. No manches, pero es muy interesante, y tú sí concretaste un ligue. Ah, sí, no, la verdad. ¿No? Tristemente. Ajá, me imagino que tus amigas sí, ¿no? Sí, de hecho, conozco muchas personas que conocieron a su novio dando la vuelta y pues ya se casaron y se dan la vuelta. Ajá, y no, sí se dan mucho eso, ¿no? Sí, sí se dan mucho, y más en las fiestas patronales, que es del 15 de septiembre al 29 de septiembre. Oye, mi clara, ¿quieres que vengan chavos extranjeros a conquistar chicas de aquí? Sí, claro, como te comentaba, es una de las regiones donde las muchachas son muy atractivas, entonces, por supuesto, pues de hecho lo hacen, que muchachos extranjeros vienen para acá a conocer chicas. De verdad, ¿y tú conoces alguna que hay migrado de los altos? Sí, claro, de hecho, tengo una amiga que se casó con un francés. ¿A poco vienen hasta de Francia? Bueno, ella se fue de intercambio y después él iba a conocer de acá. Ah, ok, yo pensé que hasta, imagínense, ya nos estaban robando el mandado de Francia, amigos. No, yo no, jefe. No, sí, sí. Por ahí nos estaban contando una historia de que un chico de la Ciudad de México se enamoró de una alteña, de una de tus amigas, ¿eso es cierto? Sí, es cierto, pasó una historia ya hace tiempo. Una amiga conoció a un chico de la Ciudad de México y venía a verla cada fin de semana, cada 15 días, cada que podía, pero muy cercana a las fechas. Entonces, esta chica es muy bonita, muy guapa y tenía un pretendiente que... Pero un pretendiente de aquí, ¿verdad? Sí, un pretendiente de aquí, de San Miguel, que dijo a alguien que ya no podía venir a algo, por lo que tenía prohibido volver a venir a verla. No manches, ¿tú crees que son muy celosos los chicos de aquí con los extranjeros? Sí, se ha pasado muchas veces eso. No manches. Sí, creo que sí. Pero sí se vale, sí se vale de que... ¿Sabes qué? A mí me gustó Carlita, un decir, ¿no? Sí, me la quiero llevar para la Ciudad de México, no, ya para Nesa. Sí se vale, ¿no? Sí, claro. También hay chavas que se han ido a vivir a la Ciudad de México, que conocen a alguien y se casan y se van para allá. Esa vez que pasó eso, no fue como de que ella haya querido andar con el chico que prohibió que viniera su novio. Sí, fue muy celoso aquel chico, ¿no? Está interesante. Bueno, si ustedes quieren venir... A ver, ¿tú recomendarías que chicos se atrevieran a venir hasta acá para conocer a alguna novicilla? Pues sí me gustaría que vinieran así como para que conocieran diferentes muchachos y puedan salir del pueblo. Y tú, ¿cómo crees que conquistan aquí a las alteñas? Aquí las alteñas somos muchos de detalles. No cosas caras, pero sino que una flor, una carta. Ay, que me acordé de esto y te traje chocolate. Ay, mira esta dulcerita. Detallito, ¿no? No hacen gustosos. ¿Consideras tú que las alteñas son sencillas, no se guían por el dinero? Pues hay de todo. En este mundo hay de todo y aquí en este pueblo también hay de todo. O sea, no descarto esa posibilidad de que haya alguien que sí le gustan las cosas caras. Pero la mayoría, la mayoría, la verdad, cosas muy sencillas. En la persona, ¿a ti cómo te gusta que te conquisten? Yo soy fan de la comida. A mí, con que me lleven a cenar o a un helado, con eso ya. Una florecita de vez en cuando, obviamente. Pero más que nada, mi amor entra por la barriga, la verdad. Estaba viendo que también existen más mujeres que hombres. Dicen por ahí que un 75% más. Sí, la verdad que sí. Hay pocos porque la mayoría se van a Estados Unidos a trabajar. Ah, sí, es cierto. Se van juntos para su casa, su carro, ya se vienen y se casan. Y mandan dinero y la chica acá. Tiene algo de sentido porque son muy celosos. El hombre se va a trabajar a Estados Unidos y el otro güey viene ahí y se la roba, ¿no? Ay, pues sí, pero de seguro también las engañan. Puede ser. Oye, me estabas contando que tú fuiste reina de belleza de aquí de los Altos de Jalisco. Sí, claro. De hecho, hace un año fui a Miss Glamour Santa María del Valle. Poco después me fui al certamen estatal. Y de hecho, de aquí de los Altos de Jalisco van muchas reinas nacionales e internacionales. De hecho, hay un amigo de Miss Universo de aquí de Jalisco. No sé si sea de aquí de los Altos. Sí, de hecho, hay varias que, como te comento, se van hasta internacionales, como a Miss Universo que nos comentas. ¡Granches! Porque te digo, en esta región se da mucho eso de las mises y se nos da muy bien. Oigan, ¿ustedes creen que aparte de ser guapas las mujeres de aquí, también son inteligentes? Sí, claro. Sí. A ver, 7x8. 7x8 son 26. No, pero es que también eso es parte de ser una misa. O sea, nada más es como el caminar bonito. Es broma, es broma. No, es cierto, es broma. No, pero tiene mucho que ver. A ver, una pregunta general. ¿Qué día fue exactamente el día de mi prevención? El 6 de septiembre. ¿De septiembre? Muy bien. A ver, ¿9 por 8? 72. 72. Aquí visitamos San Miguel el Alto. Yo he viajado por muchos lados, por aquí, por toda la región. Las mujeres más hermosas que existen son aquí, en los altos de Jalisco. ¡Rico! ¡Rico! Allá para todas las mujercitas. Ay, esas piezas que ponen buenas. Imagino que tu mamá, tus abuelos, toda tu familia es su guapa, ¿no? Pues somos como fotocopias, la verdad. Todo es un igualito. ¿No tienes alguna foto? Sí. A ver, la verdad. María nos va a presentar a su familia, que dice que se parece mucho. A ver, lo vamos a ver. María nos está presentando a su hermana. Es igualita, es igualita, nada más que con cabello castaño, ¿no? Ellas están como más piernudas y más malgona. ¿Sí? No manches, es muy idéntica, ¿eh? Y aquí también es muy de que un chico que te está conquistando te haga un rango buchón. Ah, claro. Lo que más se utiliza aquí, sí, obviamente, son los rango. Si te conquisten en la serenata con un astauro, obviamente, sí, están rango rango. Sí, acá también las rancheras, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensas aquí es a qué se dedican? ¿De qué viven? Pues, muchas buenas son negocios propios. Otras, como ya se casaron y son amas de casa, regularmente, pues... Ya se dedican a los hijos, a la familia. Pues, ya el esposo las apoyan. Hay emprendedoras o quien trabaja con sus papás. Se utiliza mucho que... Yo trabajo en el taller de mi papá. Yo creo que todo el mundo pasa esto. Las mujeres son muy vulnerables a la hora de salir a la calle, de que les chiflen. De repente, que les avienten un piropo medio grosero. ¿Qué pasa aquí? Pues, a mí aquí me pasó que hasta se metieron a mi casa. Ah, ¿neta? Sí. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, cuéntese. Ay, muy traumatizante. Desde ese día no puedo dormir. Pues, ya fue así como cuatro años, cinco, no recuerdo bien. Esa era más chiquita, ¿no? No, era más chiquita. Estaba yo en la noche, abro los ojos de repente y veo como un tipo y de la nada empiezo a gritar. No, manches. O sea, como loca y desesperada. Y, pues, ya llegó mi mamá y escuché como asultan las puertas. No, manches. Y ya tenía las joyas como de que había entrado con unas botas y estaban llenas de lobo. ¿Era tu pretendiente o lo conocías? No. O sea, en ese mismo tiempo yo tenía novio, pero pues, obviamente no iba a ser novio. Yo no iba a ser novio. No, sí, sí, sí. ¡Qué horror! Y si hay algo estamos seguros es de que las alteñas siempre andan muy arregladas, muy guapas. No importa si van al pan o si van a las 7 de la mañana, ya están arregladas. Claro que sí. Como desde la cabeza nos gusta vernos bien. Se ve que sí se cuidan, se la arreglan, se echan su bañito. Eso cuenta mucho. No solo para las mujeres, también para los hombres. Y ya para terminar, la neta. ¿Creen que sí son muy tóxicas las mujeres de aquí o Nelson Mandela? Pues yo considero que sí algo. Sí, son tóxicas. Del 1 al 10, sí. Ahí sí se quieren animar. ¿Quieren aquí conquistar alguna chica? Fíjense si tienen novio porque pues nos vayan a meter en problemas. Si van a venir, vale la pena. Sí, pues de ahí compren una rosa, un helado, un detallito. Sí, estaría chido. Bien, quiero agradecerles a ustedes por quedarse hasta el final de este video. De verdad, de corazoncito. Se los agradezco. Aquí abajito les dejaré las redes sociales de María, de Joana y de Clara. Para que ahí vayan y las sigan y las conozcan. Ya saben que yo soy Yulay. Ella es María. Ella es Joana. Ella es Clara. Y esto fueron. No me haces. Se vale que otro chico extranjero que no sea nativo de aquí. ¿Puedes buscar una novia? Obviamente. Ah, ok. Como dato, amigos. Para el amor no hay lugar, amigos. ¿No es como que los hombres o los chicos se vayan a molestar de que se las vayan a robar? Pues la verdad sí pasa, pero atrévanse. No pasa de que lazo hay. Estuvo excelente este video. Me gustó, me divertí muchísimo. Y ahí tienen ustedes a estas hermosas mujeres de los altos de Jalisco. No sabía yo y todavía sigo sin entender cómo es que se divide en esta zona, en los 20 municipios. Suena como algo muy grande, realmente. Y ya saben ustedes, hay 75% más de mujeres. Vayan y busquen mujeres allá, los que todavía anden solteros. Para que se den cuenta de toda esta diversidad a nivel físico y todos estos rasgos de estas hermosas mujeres. Oigan, les cuento que yo a nivel personal siempre admiro muchísimo la belleza femenina. Yo siempre que voy a una fiesta, yo creo que estoy viendo más a las mujeres para admirarlas. Realmente creo que no me cuesta admirar y reconocer la belleza de las mujeres. Creo que al contrario, siempre trato de resaltarlo. Lo digo porque hay mujeres que sí son un poquito como más envidiosas en ese aspecto. A mí no, a mí realmente y honestamente sí me gusta admirar la belleza de una mujer. Obviamente cuando hay cosas que yo diga, ay, esta que... Pues obviamente si voy a criticar, entre comillas, decir, ay no mamita, ¿por qué se puso ese vestido? ¿Por qué se puso tales zapatos? Pero en general la mayoría del tiempo estoy como resaltando, uy mira qué linda esta muchacha, qué bonito tiene el cabello, qué bonito tiene el cuerpo, mira cómo se le ve el vestido, wow, divina, preciosa. Casi siempre y es muy chistoso porque con mis parejas a ellos se les hace muy extraño porque la mayoría de mujeres son un poquito más tóxicas en ese aspecto y yo soy como toda, ay, oye mira, mira, tremenda mujer sota, tremendo cuerpazo, qué linda está, que no sé qué, ellos son como, ¿estás loca? Y yo pues es que es para eso, si nosotras entre mujeres no nos admiramos y no nos apoyamos, pues nadie lo va a hacer. Yo creo que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer y eso es muy triste decirlo, creo que no debería ser así. Esto me dio mucha risa la parte en el video en el que pusieron la canción de, ¿cómo eran? ¿Las muñecas de la mafia? ¿Es que qué se llamaba así? Me dio recuerdo la canción, pero no me vi así como tal la novela. Cuando era pequeña sí veía esas novelas, obviamente pues porque uno viene de esa cultura que lastimosamente tenemos a veces esa cultura narco y de que las mujeres y que, bueno, todo eso. Ya cuando crecí, entré a la universidad y todo, obviamente ya dejé de ver novelas y dejé de ver televisión. De hecho, ni siquiera tengo televisión, ni siquiera tengo canales de televisión, sino pues ya ustedes saben lo otro común, ¿no? Que es Netflix, YouTube, Disney, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces lo digo por eso, pero sí me parece muy chistoso esa parte de la canción de la novela. Me pareció muy chistoso porque, o sea, no aplica, pero en fin. Cuéntenme ustedes qué opinan de estas niñas tan lindas, tan jovencitas, tan bonitas. Ya saben a dónde tienen que ir. Cuéntenme qué otras zonas de México se caracterizan por tener mujeres hermosas con diversidad. Yo creo que el concepto de la mujer bonita es diferente en cada ser humano y en cada región. Para alguien, una mujer bonita puede ser la típica rubia o de azul, como para alguien, la mujer bonita puede ser la típica mujer ya con rasgos indígenas, pelinegra, de pelo largo, con curvas pronunciadas. O sea, es algo supremamente subjetivo. Cada quien tiene una visión diferente. Yo creo que todas las mujeres tienen lo suyo, pero sí soy consciente de que obviamente el maquillaje, las uñas, arreglarse el cabello ayuda un montón. Y si tienen platica para la cirugía, pues todavía más linda. Hay un dicho por ahí que dice, no hay mujer fea sino mal arreglada. O hay otro que dice, no hay mujer fea sino marido sin dinero, esposo sin dinero. Tal cual, es completamente cierto. Hermosas estas mujeres mexicanas, vayan a ver, mijos, a buscar allá. No se quejen y no digan que es que no hay. Interesante también la parte de que muchos de los hombres se vienen a Estados Unidos y esa es la razón por la cual están allí, pues, la mayoría de mujeres. Es curiosa esa parte. Lo que ella contaba de que se le habían metido a la casa. Qué miedo, qué horror. Definitivamente hay hombres muy locos en la vida. Hay hombres muy locos. Y bueno, pues en este caso no era su pareja y ella no tenía la culpa, no lo conocía. Pero sí siento que es nuestra responsabilidad como mujeres permitir o no permitir. En el caso de que sí sea la pareja el que sea así de loco o de tóxico. Es la cuestión de las mujeres controlar este aspecto. Yo, por ejemplo, en mis relaciones, en el primer acto de locura que yo vea a una persona así tóxica, enferma, celoso. Ahí, hasta ahí yo mentalmente ya llegué. Porque si uno sigue permitiendo, pues, ahí es cuando pasan a otros extremos y en donde vemos que maltratan físicamente mujeres. Hasta las han asesinado, hasta las han matado. Y lastimosamente es porque no sabemos también poner esos límites, nosotras como mujeres. Entonces, pues bueno, en fin, me ha encantado este video, me ha parecido súper lindo. Quiero que me dejen saber en los comentarios en qué otras zonas de México existen estas mujeres tan bonitas, con características tan diferentes a nivel físico. Déjenmelo saber porque voy a ir a chismosear por allá, a mirar. ¡Ay, qué linda está esta! ¡Qué linda está la otra! Mi gente bonita, si quieren apoyarme en ustedes, saben cómo lo pueden hacer. Por medio del like, suscribirse a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. En todas estoy de la misma forma como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito, chaito!